Un motor diésel moderno necesita miles de veces más aire que combustible para que se produzca una combustión eficiente. En las condiciones normales de operación, es necesario limpiar 15,000 galones de aire para la combustión de un galón de combustible. Si se añade un turboalimentador a ese motor, los requisitos de consumo de aire aumentan un 20% o más. Examinemos el funcionamiento exacto de un sistema típico de inducción de aire. El sistema de inducción de aire está diseñado para absorber aire exterior y debe situarse en un área con la menor contaminación posible. En este semirremolque, la toma está situada en un lugar donde el flujo del escape, los residuos del camino y las salpicaduras tendrán un efecto mínimo. El sistema de conductos, mangueras y reductores que conectan la toma de aire al limpiador de aire necesita un diseño distinto en casi todos los vehículos. El diseño de la trayectoria del sistema de inducción es crítico por dos razones. Primero, debe ser suficientemente grande para transportar el flujo de aire necesario para una combustión eficiente. Y segundo, su diseño debe incluir mecanismos para extraer los contaminantes suspendidos en el aire. La filtración apropiada del aire es importante, ya que una pequeña cantidad de residuos puede causar daños enormes al motor. Se ha demostrado mediante pruebas que menos de una tasa de residuos puede arruinar los turboalimentadores, estropear los pistones y las paredes de los cilindros, dañar los cojinetes e incluso destruir un motor completo. Es por eso que la filtración apropiada del aire es crítica. Pero, ¿cómo funciona? El componente más importante de cualquier filtro de aire es el medio de filtración o papel filtrante. Un examen más detallado del medio de filtración muestra una amplia variedad de fibras de celulosa natural de distintos tamaños y formas. Estas fibras crean un paso laberíntico a través del cual debe pasar el aire. Esto es relativamente fácil para el aire mismo, debido a que sus moléculas, las cuales incluyen una sustancia elástica, son flexibles y se moverán a través de la trama de celulosa. Pero no es así para los residuos suspendidos en la corriente del aire. Desde el momento en que la primera partícula entra al filtro, debe cambiar de dirección una y otra vez, tratando de encontrar un paso. El paso es tan difícil que hay por lo menos un 99.% de probabilidad que los residuos queden atrapados entre las fibras. Pero eso es sólo la primera partícula. ¿Y qué sucede con los varios miles de millones que se acumularán aquí durante el ciclo de vida útil del filtro? A medida que las partículas de residuos comienzan a formar una capa dura en el interior y en la superficie del medio de filtración, se dificulta el paso de otras partículas. Si bien esto causa un aumento gradual de la restricción del aire, también mejora la eficiencia. Una vez que se hayan acumulado suficientes residuos para restringir significativamente el flujo de aire, se reduce el rendimiento del motor. Sin embargo, hasta llegar a ese punto, quizás esté desechando filtros que parecen estar sucios, pero que aún tienen muchas horas de vida útil. Describiremos cómo determinar cuándo es el momento apropiado para cambiar un filtro en la sección Problemas y Mantenimiento Preventivo. Gracias. Gracias.